Inicia la temporada de lluvias y con ella algunas problemáticas y riesgos, por ello las autoridades nos brindan algunos consejos con el fin de evitar que se presenten inundaciones o algún tipo de afectaciones. La buena disposición de los residuos, mantener limpios los sumideros de basuras y desperdicios, despejar los bordes de los ríos y quebradas son tan solo algunas de las pequeñas cosas que se pueden hacer para evitar desastres. Se ha venido trabajando con el personal operativo de la empresa, tratando de tener mejores posibilidades estos sumideros para que no se presenten las inundaciones que en otras veces se han presentado. Entonces para esto pedirle mucho a la comunidad de que no saquemos las basuras el día que no corresponde, sino que cada que escuchemos el carro que va pasando por el frente de nuestras casas, entonces tener como la precaución de no irla sacando uno o dos días antes que de pronto con estos aguaceros se puedan presentar borrascas, que se puedan llevar estas bolsas y están yendo a los sumideros ocasionando un taponamiento de las tuberías. Por ahora, el municipio deberá activar los planes de contingencia que permitan la protección de la vida y bienes de las comunidades con el inicio de la temporada invernal. Entre tanto, las autoridades nos brindan algunas recomendaciones con el fin de estar preparados por una posible emergencia. Recomendaciones, mira que los techos, las tegas tengan amarras, lo que son las canovas, mantenerlas limpias tanto como los desagües. Siempre tener a la mano un botiquín de emergencia, como es un botiquín de primeros auxilios, tener agua, silbato, pito, linterna, un plástico, porque en caso de emergencia. En caso de tormenta, desconectar los domésticos o apagarlos. Se puede comunicar a las líneas 323, 345, 3239, 323, 345, 70, 00. Bomberos, está funcionando las 24 horas del día. Desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo han hecho un llamado a los alcaldes y gobernadores de todo el país a prepararse, a tener activos los consejos de gestión de riesgo, actualizar los planes de contingencia, estar atentos únicamente a la información oficial de pronósticos que es dada por el IDEAM y continuar preparándose.